La Iglesia Católica Chilena deberá pagar una indemnización de 450 mil dólares a tres víctimas de abusos sexuales cometidos por el ex sacerdote Fernando Caradima. La Corte de Apelaciones de Santiago acogió la demanda civil contra la Iglesia y ordenó el miércoles el pago de unos 145 mil dólares al médico James Hamilton, al filósofo José Andrés Murillo y al periodista Juan Carlos Cruz. Convertidos en los rostros de la defensa de las víctimas de abusos sexuales perpetrados por religiosos. Hoy el Estado de Chile deja claro que todas las instituciones son garantes y deben proteger los derechos de los ciudadanos. Que nadie, por poderoso que sea, puede abusar y descubrir abusos sexuales de manera impune. El fallo del miércoles revoca una sentencia de 2017 y declara procedente la acción indemnizatoria por concepto de daño moral. Fernando Caradima, quien fuera un influyente religioso y formador de varios obispos, fue condenado en 2011 por el Vaticano por abuso sexual a menores y relegado a una vida de oración y penitencia, pero no fue expulsado del sacerdocio hasta el año pasado. Por su parte, la justicia chilena declaró preescrita la causa penal en su contra. La Iglesia en Chile, que al igual que en otros países se enfrenta a un gran escándalo de abusos sexuales, afirmó que no impugnará la sentencia y procederá a darle pleno cumplimiento.